Gracias a la energía y a la buena fortuna por este día tan hermoso, por esta tarde tan gloriosa y por esta noche tan benéfica que nos ha brindado. Benditos hermanos, hermanos del bien, hermanos de la voluntad espiritual y astral, reciban un cordial saludo de su amigo Sebastián Santeiros, el director de la organización Secreto de Amor. ¿Quieres saber más acerca de mí y conocer mi consultorio, mi casa, que es su casa de paso, que es su hogar también? Mi casa es una casa humilde pero de conocimiento, de secreto y de misterio. No tengo lujos en mi consultorio porque todos mis conocimientos están dentro de mi mente. Hay personas que dicen yo estoy muy bien económicamente, como hablamos en el dialecto popular, yo estoy planteado y yo pregunto ¿por qué está planteado? ¿Cómo o qué es lo que usted tiene? Dicen porque tengo una casa, tengo un carro, tengo un negocio, tengo una buena esposa, tengo unos bellos hijos y por eso están planteados. He visto hombres que se han acostado ricos y se han levantado pobres, han perdido esa casa, han perdido ese negocio, han perdido ese hogar, han perdido los hijos y han perdido la esposa. ¿Saben por qué? Porque su fe, su economía y su riqueza estaban puestos en lo que tenían y no en lo que creían poder haber conseguido.